¿Cómo está? Bien, ¿y usted? El niño, ¿cómo está el niño? Ah, ahí está, tranquilito. Bueno, acuérdate de darle de comer a las 12 y media en punto. No se te ocurra comprarle comida en la calle, para eso te dejé la comida en el bolso. Hijo, él no lo dejé salir mucho al patio que el viento lo pone malo. ¿No debería estar en tu casa durmiendo la goma, vos? ¿En esas estaba a mano cuando llegó mi hermana, vos? Y me dice que le cuide a su hijo, todo el hijo de puta día, mano. Como si no tuviera ni mierda que hacer, vos. Pero anda a buscar a tu sobrino, no seas idiota, mano. Estoy buscando a un niño, vos. ¿Un niño? ¿Y para qué putas? ¿Para tanto de alguien, güey? ¿De qué me estás hablando? Ya no tenés 15 años, te tengo que arrestar. Cometes un delito, te tengo que arrestar. ¿Cómo así que perdiste a tu sobrino? ¿Sin modo? Usted es demasiado irresponsable. Incluso para vos. ¿Niño? ¡Fue Joel! ¡Fue el Ponceca! Me inicié a tirar ese muchachito como que si fuera una papa caliente. ¡Ay, puta Joel! ¡Fue el Ponceca! 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 Gracias.